Y en la parte operativa, bueno, se desplegó un importante trabajo, las unidades de emergencia de bomberos de policía, de bomberos voluntarios, los municipios, que involucró, digamos, gran parte de lo que es el Gran San Juan, que es Posito, Rawson, 9 de Julio, Causete, Angaco, incendios sobre pasturas, incendios sobre malezas, algunas propiedades, digamos, en los fondos de algunas casas. Lo único que lamentar es una vivienda precaria en Causete, en la calle Juan José Bustos, pero sin víctimas, sin daños a las personas, tanto a la población civil como al personal interviniente, los brigadistas. Y un daño importante en la infraestructura de instalaciones eléctricas, digamos, en la zona de Posito, que el fuego alcanzó algunos postes del tendido de leche, entonces es un perjuicio, digamos, económico para la empresa distribuidora y que el Estado en sí administra esos recursos. Así que, pero dentro de todo, digamos, el saldo siempre, digamos, positivo en el sentido de que no hubo personas afectadas en su integridad física. Entonces, solamente hubieron algunos incendios. ¿Cuántos fueron? Y bomberos de la policía ha trabajado en 45 incendios más o menos y bomberos voluntarios más de 25. Esto es en toda la provincia, lo que yo decía recién, inclusive Hachal, en la zona de Sarmiento, Causete. Los únicos lugares donde no hemos tenido registro de intervenciones es en Barreal y en Valle Fértil. ¿Cuántos han sido las zonas más afectadas? Y la zona más crítica es la zona de Rawson, Rawson y Posito, digamos, lo que es el mediano de oro, la zona de calle 13, calle 14, calle América, digamos, en esa zona ha habido mayor cantidad de incendios que se ha propagado por superficies importantes. Ahí es donde yo le decía del tema del daño en el tendido eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!